Por si te lo perdiste, en Texmelucan fue asesinada una mujer al entrar a su casa ubicada en calle Chabacano en la unidad habitacional El Moral. La víctima recibió siete impactos de bala. Una mujer murió al estrellar su auto contra el muro central de la autopista México-Puebla en la parte baja del segundo piso. María Teresa, de 30 años, viajaba con exceso de velocidad. Chocó contra otro vehículo y luego se impactó contra el objeto fijo, muriendo de manera instantánea. Otra mujer de 83 años murió atropellada por la unidad 3 de la ruta S5. Ocurrió en la calle 105 Poniente y calle Querétaro. El conductor del transporte público cedió a la fuga. Fueron asegurados tres vehículos con reporte de robo en un inmueble de San José Cuyachapa, Junta Auxiliar de Esperanza. Se presume que eran utilizados para cometer asaltos y robos a transporte de carga. En el interior había ropa tipo militar, un cartucho útil y un artefacto para perforar ductos.